El Analfabeto del Siglo XXI Y no aquellos que no saben aprender, desaprender y reaprender. O sea, en los tiempos que estamos viviendo, nosotros somos todos los momentos cuestionados al respecto de las cosas que hacemos. Es imprescindible. Mira, esto escribió Alvin Toffer, pero es muy actual lo que escribió. Porque nosotros necesitamos hoy, necesitamos en toda realidad, aprender todo el tiempo. A cada minuto necesitamos aprender. Es aprender cosas que aprendemos en el pasado y que ya no son cosas más relevantes e importantes para el presente. Y necesitamos reaprender cosas que aprendemos en el pasado y que ahora ya no es una cosa que está en uso en nuestros tiempos. Porque la revolución tecnológica no pasa solamente cuando nosotros encontramos o aprendemos a manejar nuevos dispositivos, celulares, computadoras. Como si no, cuando nosotros aprendemos nuevos comportamientos. Ahí está el punto. La tecnología está cambiando nuestros comportamientos. Estamos siendo cambiados por nuevos comportamientos. Agarramos el celular y ya no conseguimos vivir sin el celular. Nosotros ya no sabemos hacer nuestro trabajo sin la tecnología. La tecnología que creamos para ayudarnos, ahora es la tecnología que está recreando la humanidad. Somos ahora parte de la tecnología. Por ejemplo, yo veo para mi ministerio pastoral, yo veo mi trabajo, por ejemplo. Yo no consigo trabajar hoy sin la computadora, sin mi celular. Esa es parte fundamental de mi trabajo. Por eso nosotros necesitamos aprender cómo manejar. Porque los servicios antiguos, por ejemplo, ya son ahora cuestionados. Como el taxi, que por mucho tiempo fue el único servicio para transportar a las personas de un lado al otro. Ahora apareció una aplicación Uber que creció en todos los lugares donde empezó. Siempre empieza con una guerra, con una pelea, con una lucha. Porque las personas que están acostumbradas con el antiguo servicio no quieren el nuevo servicio. Pero el nuevo servicio llega, las nuevas generaciones, los adolescentes, los jóvenes empiezan a utilizar. Es más práctico, es diferente, es más seguro. Un nuevo mundo que está delante de nosotros. O como, por ejemplo, una aplicación llamada Airbnb. Está cuestionando los servicios de los hoteles. Se puede quedar en diferentes lugares, en casa de personas que pueden abrir como una oportunidad de negocios. Eso, entonces, es parte de nuestro mundo, es parte de nuestra vida. Y que son cosas que están por detrás, que van llevándonos a tener las decisiones que tenemos. Por ejemplo, tenemos una generación llamada Z, que son los nativos digitales. ¿Cómo son los nativos digitales? Hay algunas características, que son características fundamentales para nosotros comunicadores. Y queremos predicar el Evangelio, comunicar a las personas, enseñar a la gente cómo vivir mejor de acuerdo con la voluntad de Dios. Los nativos digitales son aquellos que ya nacieron en un mundo transformado por la revolución digital. Que no conocen una vida sin Internet. Que no saben lo que significa vivir sin Google. Yo veo por mis hijas. Yo tengo una hija de 13 y otra de 11 años. Y las dos hijas son completamente conectadas. Están todo el tiempo en la computadora. Algunas veces estamos saliendo de casa, hasta la escuela, en el camino que tiene ahí 20 minutos. Y mi hija me pide, papá, yo quiero su celular porque no tengo nada que hacer en el carro. Sí, es verdad, no tiene nada que hacer porque ya está haciendo. Está saliendo de casa, indo a la escuela. Pero en su cabeza hay una necesidad de estar conectada, de hacer otras cosas más. Si en el pasado quedamos en el carro, de la escuela hasta la casa, de la casa hasta la escuela. Eso era toda la cosa que teníamos que hacer. Ahora las nuevas generaciones no. Quieren hacer más, más, más. Quieren estar conectadas. Y muchas veces no consiguen ahora algunos vivir sin Internet. Porque toda la vida está ahí. Los antiguos digitales son comprometidos. Es una otra característica. Los nativos digitales son también autónomos. Son exigentes y son impacientes. Esas características de las nuevas generaciones no es solamente una particularidad de los nuevos. Sino eso también es una cosa que está alcanzando los mayores. Porque nosotros también estamos involucrados en este mundo. Vea, yo estoy hace una semana en Ecuador. Yo estoy solo, viajando por el país. Y hasta ahora yo no prendí la televisión una vez siquiera. ¿Por qué? Porque no tengo interés. La televisión está acá, a mi lado, pero no tengo interés. Eso no significa que yo no estoy consumiendo videos, que yo no estoy viendo, que yo no estoy informado. Sí, yo estoy acompañando, viendo muchas cosas, pero no en el formato antiguo, no en el formato tradicional, porque la vida está cambiando. Y cuando la infraestructura de Internet va quedando más fuerte, más accesible, más la gente va a tener una migración para una nueva manera, una nueva forma de comunicarnos. Una cosa que yo veo alguna vez con preocupación es cuando la vida digital entra en la vida real. Y ahí debemos tener sabiduría para utilizar bien. Por ejemplo, puedes ver ahí en la pantalla una imagen de un juego. Un juego de la computadora ahí, que se puede jugar, se usa una arma. Y cuando el juego entra en la realidad. Ahí está un riesgo que tenemos. Y es por eso que la iglesia no puede quedar alejada de todo eso. La iglesia decide estar cerca, acompañando, para hacer la diferencia a las personas que están todo el tiempo siendo alcanzadas por esos tipos de informaciones. Cuando una periodista fue muerta en vivo, cuando una persona sacó la realidad de un juego, fue a la vida real. Ahí está nuestro desafío de conocer, entender las herramientas, entender la realidad y poder también ser un diferencial a las personas. Yo veo que tenemos dos columnas y esas columnas deben ser bien entendidas. El liderazgo del pasado ahora fue sustituido por la influencia. Para las nuevas generaciones, para este nuevo tiempo que vivimos, liderazgo hoy es entendido como influencia. La fuerza del miedo del pasado ahora es el poder del engajamiento. Personas que hacen sus videos en sus casas y hablan a miles y miles de personas. Está cambiando porque la retaguardia ahora es posadía. La jerarquía ahora es colaboración. Vea cómo el mundo cambió. Cómo entendíamos los perfiles en el pasado. Ahora tenemos una percepción completamente diferente. Una percepción que no es más la misma percepción del pasado. Para la iglesia adventista, eso es un gran desafío. Para la iglesia, esa es una gran necesidad. Porque la iglesia necesita entender los tiempos para que ella no sea irrelevante para las nuevas generaciones. Debemos continuar siendo relevantes. Por eso entender, comprender, soñar, pensar, soñar todos los tiempos. Y eso significa nuestra presencia. Estar en todos los medios, canales, caminos. Donde las personas están para que podamos presentar nuestro mensaje. John Stott escribió, los mejores predicadores son dirigentes. No conocen las personas, que conocen a las personas, que compreendan el escenario humano con todo su dolor y placer. Gloria, tragedia. O sea, predicador necesita conocer las personas, conocer los tiempos, conocer las necesidades. Entender bien para poder destacar el mensaje y no perder la relevancia. Nosotros como iglesia necesitamos de integridad en nuestro mensaje. Integridad en nuestra predicación. Integridad en las cosas que estamos intentando. Tenemos que dar seguridad a las personas para que sepan por los caminos que estamos caminando. Elena DeWay describió el mensaje a los jóvenes, página 30. Dios espera a muchos de los jóvenes que viven en esta generación de luz y conocimiento a la tecnología. Que está a nuestra disposición. Es una herramienta poderosa para que predicamos el evangelio con más fuerza, con más calidad. Alcanzando más personas, siendo más relevantes. Y eso significa que nosotros necesitamos de creatividad. Crear maneras diferentes. Encontrar maneras diferentes. Soluciones diferentes. Para el desafío de la predicación del evangelio. La creatividad es una parte fundamental. Y una parte que es fundamental en todas las personas. Porque todos son creativos. Si tú preguntas a un niño, ¿tú eres creativo? Va a decir, sí, yo soy creativo. Pero cuando preguntan a una persona que ya no es más niño, que ya es un adolescente, o que ya es un joven. Ahí va, no, no sé, yo no soy creativo. ¿Por qué perdemos la creatividad? No podemos todos nosotros encontrar el camino para la creatividad que va a sumarse a la experiencia para que podamos predicar el evangelio con más fuerza y con más influencia. Porque tenemos también una urgencia en la predicación. Predicamos ahora y no es para mañana. Es en ese momento. Es fundamental entender y conocer las herramientas de comunicación para predicar el evangelio con más calidad. En el libro Profetas y Reyes, Elena de White escribió, como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en estas grandes avenidas, donde pueden encontrarse con la multitud que pasan de todas las partes del mundo. Ocultándose en Dios, como lo hacía él, deben sembrar la semilla del evangelio, presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, que echaron raíces profundas en las mentes y los corazones y brotaron para la vida eterna. ¿Dónde están las personas? Debemos estar para predicar. Debemos aprovechar las oportunidades, porque las únicas personas que pueden cambiar el mundo son aquellas que quieren hacerlo de verdad. Aquelas que están disponibles para hacer de verdad. Por eso necesitamos estrategias digitales, utilizando la web para predicar el evangelio. Yo quiero terminar compartiendo con ustedes un poco de una estrategia que nosotros estamos utilizando en Sudamérica. Tenemos en portugués, en español, y yo estoy muy agradecido porque hemos recibido materiales de diferentes lugares, que es la producción de videos, que es la producción de contenidos. Porque hoy nosotros generamos una demanda mayor de lo que estamos atendiendo. Creamos una estrategia y ahora debemos atender a las personas, que para nosotros es fundamental. En 2016, 160 millones de visualizaciones. En 2017, tenemos 310 millones de visualizaciones en nuestros videos. O sea, hay un crecimiento fuerte en el interés de las personas para el contenido de videos. Es una expectativa que la gente tiene y es por eso que nosotros en Sudamérica estamos creando una plataforma de videos. Videos que están creciendo en todo el mundo. Videos que son necesarios, por ejemplo, para muchas personas que no pueden leer, que no tienen otras maneras, otras formas de consumir contenidos. Entonces, una de las estrategias que nosotros tenemos en Sudamérica es un sitio llamado Feliz7Play. Se puede acceder a Feliz7 en numeral y Play.com. Feliz7Play.com es una plataforma de videos colaborativa. Nosotros estamos utilizando videos que los campos, las uniones, que la división, que el nuevo tiempo, que la sociedad general, que otros lugares del mundo están producidos. Estamos con ellos todos en el mismo lugar para que la gente pueda tener material. El nombre es Feliz7 porque es FelizSábado. Nosotros percibimos que el viernes de la noche y el sábado de la tarde están los mayores problemas de los jóvenes, de los adolescentes. Porque ellos no tienen nada para ver. No quieren quedar desconectados. No consiguen quedar desconectados. Y en ese momento que la iglesia presenta una estrategia, tenemos películas, tenemos músicas, son materiales para el día de sábado. Eso significa que 80% del consumo global de internet en el próximo año van a ser videos. 4K es la calidad que está creciendo cada vez más. Nosotros tenemos una película llamada Libertad que se puede ver ahí en el Feliz7Play.com en 4K. Las personas que tienen 4K pueden acompañar, la televisión 4K puede acompañar un video con mucha calidad. Dos veces más el número de personas que consumen videos será en 2019. Y nuestro desafío es el cambio de hábito en el consumo de contenido. Y estamos ahí disponibles para que la gente pueda encontrar en nuestra predicación, en nuestros materiales, la relevancia. La iglesia está creando, por ejemplo, aplicaciones. Muchas aplicaciones para acompañar los cambios. Tenemos, por ejemplo, una aplicación llamada Encuentre una Iglesia, donde tenemos todas las direcciones de las iglesias en Sudamérica y de algunos lugares del mundo también, para que las personas puedan encontrar una iglesia cuando hicieran una búsqueda. Esta aplicación también hace conexión con Waze o Maps y lleva a la persona directamente a la iglesia. Tenemos una otra aplicación llamada Biblia Más, que es una manera de estudiar la Biblia con las personas, con gráficos, con diseños, que pueden ayudar a la gente a entender mejor los grandes temas de la Biblia. Tenemos una otra aplicación llamada Lector Adventista, donde están todas las revistas que produce la División Sudamericana. Revista para los Ancianos, Revista para los Pastores, Revista para las Esposas de Pastores, la Revista Adventista. Otros materiales, 10 días de oración y otros materiales más, están todos ahí para las personas tener acceso y encontrar materiales relevantes para utilizar. Y tenemos una aplicación llamada Santuario, donde se puede hacer un tour por un santuario, así como estaba el santuario en el desierto. Y al final tenemos una aplicación muy interesante, que es la aplicación 18 historias. Son 18 temas de la Biblia para que puedan tener una visión, está ahí con una estrategia para jóvenes, una estrategia para encontrar adolescentes, porque fue muy bien hecho, muy bien diseñado. Y así las personas pueden compartir, un amigo puede compartir con otro y presentar nuestro mensaje. En esta aplicación 18 historias, tenemos 18 temas, y la parte más interesante es que tenemos una manera de interactuar entre la persona que está utilizando la aplicación y nuestros moderadores. Es posible conversar, y ahí creamos el puente entre la persona que utiliza la aplicación y la iglesia, que son desafíos que nosotros tenemos y que necesitamos crecer cada vez más. Esa fue una visión general, para que todos puedan entender cómo sus vecinos de Sudamérica están trabajando, hay proyectos que estamos haciendo juntos, tenemos el mismo idioma español que utilizamos para siete países de Sudamérica, y así podemos hacer crecer aún más, entender que nosotros necesitamos conocer los tiempos que vivimos, entender las herramientas de los tiempos que vivimos, y aprovechar todas las oportunidades para comunicar nuestro mensaje. Que Dios sea con nosotros ustedes en este encuentro, que Dios capacítenos a tenernos fuerza e inteligencia para hacer lo mejor, porque Cristo muy pronto vendrá, y nosotros debemos utilizar las herramientas para presentar Jesús a las personas que nos conocemos. ¡Gracias!